En la regla, pues yo quiero seguir sirviendo lo más que pueda acá en el barrio, porque como te dije, pues quiero que este barrio se vuelva conocido. Quiero ser una persona importante en cuanto a un líder. Quiero ser un ejemplo también para mi hija. Quiero terminar, pues ya estoy terminando la tesis de grado de Administradora de Empresas, entonces también quiero ya saldar ese tema para empezar a buscar mis nuevos horizontes. Yo tengo mi visión de que voy a llegar lejos, de que quiero ser alguien muy importante, reconocida obviamente, en el tema de motivar a las personas, de ayudar a las personas que están apagadas, que no tienen voz, que no tienen cómo expresarse. Eso es lo que tengo planeado para mi futuro. ¡Suscríbete al canal!